Pero, lo tenemos con el Areton aquí a precios muy interesantes. Con una radiofrecuencia puede ser así porque es peculiar. ¿Tú la pruebas? ¿Es que nunca has probado algo así? Es al cuanto mínimo posible. Entonces estamos al 70% pero sí que se siente que es... Una radiofrecuencia de una frecuencia muy alta entonces con un poder de penetración muy alto. Como sabemos todos los equipos que hay en el mundo están hechos aquí en China. Entonces este también es uno de los ejemplos. Este es un equipo que es muy caro si está comprado en Israel. Pero lo tenemos con el Areton aquí a precios muy interesantes. Entonces este equipo es una radiofrecuencia donde tenemos una placa de retorno y el cabezal para la cara. Y también este tiene la función de enfriamiento. Entonces como funciona es muy sencillo. Vamos a poner la placa de retorno como sabemos por detrás. Por la espalda como siempre. Y vamos a hacer el tratamiento. Aquí las funciones son muy muy sencillas. Entonces tenemos un pedal para que empiece el tratamiento. Y tenemos una temporización. El tiempo aquí lo podemos cambiar. El tiempo de tratamiento si queramos. Esa es la potencia. Y esa es la temperatura del cabezal. Y ahora está empezando. Entonces ya se siente que el dispositivo está empezando porque está empezando a darle el frío aquí. Esa es la temperatura mínima. Es de 2 grados. De aquí. Hasta el máximo de 25 a 25 grados. Pero lo que normalmente se utiliza es al cuanto mínimo posible. Entonces es tan sencillo. Todavía no lo he probado. Lo voy a probar enseguida. Pero estoy sospechando que esa es una radiofrecuencia. De una frecuencia muy alta. Entonces con un poder de penetración muy alto. Estoy sospechando eso. Pero os voy a decir lo que se siente dentro de poco. Entonces es muy sencillo de utilizar. Le vais a dar al botón. Y él funciona. Y la vamos a probar enseguida. Sí. Entonces estamos a probar este. Ya tengo la placa de retorno en la espalda. Entonces os voy a decir exactamente lo que se prueba. Entonces vamos a probarlo siempre como a la mínima potencia antes. Entonces lo vamos a probar con este gel. Este gel. Ya tengo que ver. Entonces estamos 70%. Pero sí que se siente. que se es. Digamos es que está. Si es muy profundo el efecto. Si es que. Es muy buena como radiofrecuente. Es que está diseñada para entrártela. Está muy para dentro de la piel. Eso sí que es muy fuerte. Si te sientes el doble efecto, es que es muy raro porque en la superficie de contacto está fría, pero es que te sientes el calor también. Eso es muy muy raro la verdad. Entonces es que es muy único porque es que tienes el frío y esto y es el calor de la radiofrequencia y ahora donde ya ha pasado es que es como si hubiera una quemadura. Te sientes como si te hubieran quemado, pero cuando te lo hace no lo sientes. Eso es bárbaro la verdad. Y digamos es que bastante... Esa es una radiofrequencia muy buena. Esa es muy 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 buena la verdad. Esa es bárbara. Y te lo sientes hasta los huesos. Es que es fuerte. Es easy que es fuerte. Madre mía. Es muy muy buena la verdad. Por eso la venden en Israel a un precio muy muy alto. Me dijeron hasta 50.000 dólares. Que es bárbaro. Pero con una radiofrequencia puede ser así porque es peculiar. Tú la pruebas, es que nunca has probado algo así. Por eso es que es bárbara. Es una radiofrequencia de verdad bárbaro porque es que la parte donde ya me la he hecho, es que la siento como si me hubiera quemado. Pero claro que no estoy quemado. Pero es que es que coño que se siente. Perdón. Es que se siente. Es que es bárbaro. Es bárbaro la verdad. Es un equipo muy 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 bárbaro. Si es fuerte. Es fuerte. Es fuerte madre. Si es que es que es fuerte. Es fuerte. Es fuerte. Es fuerte. Pero fuerte de verdad. Si. Nunca he probado una radiofrequencia así. Es que en esa parte. En esa parte de la cara que llaman. Es que todavía lo tengo como quemado. Es que es una barbaridad. Es que sí que te me... Es que es una radiofrequencia una de las mejores que he probado todavía. Hasta ahora. Hasta la fecha como se dice. Es que es un... Es bárbaro. Es una radiofrequencia bárbara. La verdad. La verdad. Es bárbara, bárbara, bárbara. Es que todavía aquí me lo siento quemado. Es bárbaro. De verdad. Es bárbaro, bárbaro. Sí, 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 sí. Es increíble como radiofrequencia. Le doy un 10. No, 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 no. No, 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 no.